Bueno, miren, vamos a continuar con el tema de la alabanza, hablábamos la semana pasada sobre la experiencia de la alabanza, no simplemente como una experiencia, sino algo que nosotros necesitamos aprender a vivir y no dejar de practicar. Hoy yo quiero continuar con el tema y la segunda parte del tema la he titulado, los beneficios y el poder que hay en la alabanza como un estilo de vida. Hablábamos la semana pasada de la importancia de experimentar esto como un recurso espiritual, pero también les mencionaba que la alabanza en la Biblia está relacionada con fiestas, con festines, ceremonias, banquetes y por supuesto con música, ¿verdad? Es un tema que se habla mucho en la palabra de Dios, es un tema que se habla mucho en la palabra de Dios de principio a fin. Y vemos en el Antiguo Testamento unas formas de alabar a Dios y en el Nuevo Testamento vemos otras, pero vemos que es un tema que tiene mucho peso. También recordábamos que, o quiero hacer la mención de que la alabanza no es en sí la música, ¿ok? La alabanza no es en sí la música, sino que por medio de la música yo puedo expresar alabanza, ¿sí? Entonces, usted no necesita música para alabar a Dios, usted lo que necesita es un corazón sueltito, un corazón agradecido. Por supuesto que habemos unos que preferimos la música, que habemos unos que nos se encanta que nuestra alabanza esté acompañada, pero no es que tiene siempre que ser así. ¿Por qué menciono esto? Porque necesitamos aprender y tener bien claro que la alabanza es un estilo de vida, no es una práctica solamente congregacional, no es algo que hacemos aquí juntos solamente, sino que pasa entonces el lunes, que pasa el martes, cuando ya no está la pastora, cuando no está la banda, cuando no está Víctor ahí dándole duro a los tambores, que pasa con el resto de la semana. Es ahí donde quiero continuar con el tema hoy, para todos aquellos que estamos aprendiendo estos nuevos hábitos. ¿Alguien puede decir amén? ¿Sí? Ok, pero yo le quiero pedir un favor, yo quiero que usted hoy participe, que usted hoy me ayude y que si usted oye algo muy bueno, usted diga amén, que si a usted oye un versículo y le toca ese versículo, su corazón le mueve las fibras de su ser, usted diga amén, eso es para mí, que participe conmigo, ¿sí? ¿Están conmigo? Ok, súper. Ok, es importante que entendamos que la verdadera alabanza surge de un corazón que adora. Ok, ahora vamos a explicar, voy a explicarles rápidamente qué significa entonces adoración. La adoración es un acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor, obediencia a Dios. Esto es una de las definiciones de adoración. Otra definición de adoración podría ser reverenciar a una persona. Estos los encontramos en los diccionarios bíblicos, eso es adoración, pero yo se lo quiero plantear de una forma todavía más práctica, más contemporánea, más a nuestro lenguaje actual. ¿Sí? Reverenciar o adorar a Dios tiene que ver, la verdadera adoración tiene que ver con la manera en la que nosotros pensamos, la manera en la que nosotros hablamos, la manera en la que nosotros actuamos o vivimos. La adoración está relacionada en esa transformación que Dios va haciendo en mi vida, que me lleva a actuar diferente, a hablar diferente, a pensar diferente, hasta llegar al punto que yo le sirvo, le doy mi vida a Dios, todo mi ser se lo doy a Él, cuando me están viendo y cuando no me están viendo. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, entendiendo que esto es un concepto de adorar, por supuesto que adorar, este es otro tema y es bien extenso, pero vamos a dejarlo ahí para poderlo engranar con lo que quiero decirles de la alabanza. Si usted ha reconocido a Jesús como su Salvador, si usted ha reconocido que Él es su Señor, entonces usted está dispuesto a obedecer. Sí, ¿verdad? Estamos dispuestos a obedecer. Eso quiere decir que usted es un adorador, el que oye y obedece es un adorador. Diga conmigo, el que oye y obedece es adorador y el que adora, entonces puede alabar, puede hablar bien de Dios, porque si se acuerdan que alabar es hablar bien de Dios, ¿verdad? Pero les quiero hacer una salvedad, les quiero hacer aquí un paréntesis, no todo. Entonces, usted es un adorador y el adorador puede alabar, pero no todo el que alaba, adora. Mire, se lo voy a enseñar con un versículo, solo quiero hacerle esta diferencia, porque a veces vemos actitudes, a veces vemos gente y uno como que no entiende y aquello le afecta un poco, pero yo le voy a explicar nada más con este versículo. Dice Isaías 29, 13. El Señor le estaba diciendo al pueblo, el Señor dice, este mi pueblo me alaba con la boca y me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Entonces, vemos en Isaías y queremos aquí marcar la diferencia, porque lo que yo creo tiene que notarse en mi manera de vivir. Lo que yo creo de mi Dios sale de mi corazón hacia mi boca, ¿sí? Pero obviamente hay algunos, y es lo que la palabra menciona, algunos están acostumbrados a adorar a Dios o alabar a Dios como un rito, como nos toca cantar, ok, viene el tiempo de las alabanzas, qué bonito. Y yo no dudo que les guste, les gusta, hablan bien de Dios, pero cuando viene el resto de la semana, su estilo de vida cambia. Entonces, por eso es importante que entendamos que el fundamento de nuestra adoración, de nuestra alabanza viene de aquí, del corazón, de la mente y el corazón, porque cuando yo le creo a Dios, yo vivo como Él dice que yo tengo que vivir. ¿Sí, amén? Entonces, puntos importantes que mencionábamos la semana pasada, así repaso para los que no estuvieron. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué alabamos a Dios? Número uno, porque Él es bueno. Número dos, por agradecimiento. Muy bien. Número tres, adoramos por… Ah, muy bien. Adoramos porque nos estamos enfocando en Él, es un asunto de perspectiva, no en el problema, sino en Dios. Y lo alabamos también como un recurso espiritual, amén, como un recurso espiritual. Ahora yo quiero entrar a darle tres beneficios, por supuesto que hay más, que usted va a encontrar muchos más y que usted va a descubrir, diga conmigo, descubrir, usted tiene que descubrir más. Pero yo le quiero dar tres y me quiero enfocar en estos tres, son poderosos y además también por experiencia de vida, pero vamos a ir a esos beneficios de alabar a Dios. Número uno, alabamos a Dios porque es un arma de guerra espiritual, amén. Alabamos al Señor porque es con la alabanza, yo puedo encontrar defensa, yo puedo encontrar protección. Y en la Biblia hay varias formas de guerra, hay varias armas de guerra espiritual, poderosas, pero la alabanza es una muy efectiva, una muy poderosa y efectiva. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas 20, versículo 15. Mire, y así a grandes rasgos, antes de leer, para que usted me vaya entendiendo el contexto, tres grandes reyes habían formado una alianza para pelear contra Josafat y el pueblo de Israel. Esto quiere decir que esa alianza era mucho más grande, era mucho más fuerte que Josafat y el pueblo de Dios. Entonces, Josafat guiado por el Espíritu Santo entró en una estrategia diferente. Y vamos a leer, ¿están conmigo? Vamos a leer Segunda de Crónicas 20, 17. Síganme en la lectura y yo le quiero animar para que usted vaya usando su imaginación. A mí me encanta usar mi imaginación cuando estoy leyendo. Estos cinco versículos, dice así, pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra. Y qué hicieron, adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coad y de Coré se pusieron en pie para alabar el nombre del Señor, para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y se fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus promesas y tendrán éxito. Y en el versículo 21, después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esprendor de su santidad. Con el cántico, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Yo no sé si usted siguió bien la narración, pero aquí lo que está pasando es que los héroes de guerra no fueron los guerreros. ¿Quiénes fueron los héroes de guerra? Los cantores, los que oraron y cantaron al Señor. La estrategia de Josafat dirigida por el Espíritu Santo no fue, vaya a buscar los más fuertes, vaya a agarre los más fuertes y póngalos en la primera fila. No, el versículo dice que escogió a los levitas y los puso al frente y esos levitas empezaron a cantar y sabe qué pasó en el resto del relato, seguro usted lo conoce. Pero para el que no lo conoce, los versículos más adelante dicen que en el momento que esos hombres empezaron a cantar, aquel ejército empezó a pelearse entre ellos y así fue como ese ejército fue derrotado. La mano de Dios defendió al pueblo de Israel, defendió a su pueblo mientras ellos cantaban y adoraban. Amén, yo sé que en este tiempo usted y yo no somos militantes, no somos ahorita usted y yo no somos del ejército y que nuestras luchas no son esas, pero eso no quiere decir que no tenemos luchas, que no tenemos circunstancias que se oponen en nuestra vida, que se oponen a nuestro crecimiento, que se oponen a nuestro desarrollo espiritual, que se oponen para que yo conozca a Dios y aunque el contexto es diferente, la circunstancia, el método no es diferente, es aquí donde tenemos que entender que la alabanza cuando yo alabo a Dios, Él es el que pelea la batalla por mí. ¿Alguien puede decir amén? No hay necesidad de que usted y yo adoptemos un espíritu ahí como agresivo, de que alabamos a Dios y luego vamos y nos queremos parar frente a la persona y decir yo vengo en el nombre de Dios y le da la cachetada. No, 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 ese no es el espíritu, la palabra de Dios nos llama a nosotros, tenemos que somos emisarios de paz, somos pacificadores, pero tenemos que entender que en la vida espiritual nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, dice la palabra que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces el vengarse o el enojarse nunca va a ser el arma correcta para que Dios pelee por ti, la alabanza es el arma correcta para que Dios pelee por ti, porque esa batalla espiritual yo no la puedo ganar en mis propias fuerzas, pero cuando yo invoco el nombre del que todo lo puede, entonces ahí sí hay una victoria a mi favor, alguien puede decir amén, alguien puede decir Dios pelea por mí, Él me defiende y Él me cuida. Yo no sé usted, pero a mí este pasaje me, de verdad que me ministra porque el Señor solo les dijo estén quietos, adoren, yo sé que no siempre será así hay momentos donde el Espíritu de Dios nos dará una estrategia diferente pero la alabanza nunca dejará, nunca estará de sobra, nunca estará de más siempre más bien será el mejor recurso, amén. Y mire que el cántico, incluso el cántico que ellos hicieron no fue un cántico de guerra, no empezaron a invocar al Señor de los ejércitos dice que el versículo, que el cántico era cantemos del amor de Dios cantemos y demos gracias por su amor cuando usted se enfoca en esa promesa y usted declara esa promesa y usted dice Dios me ama y Él cumplirá, Él te defenderá, amén. Número dos, la alabanza tiene el beneficio de que trae sanidad y liberación trae sanidad y liberación y este punto yo se lo quiero explicar de esta forma fue muy revelador para mí, mire necesitamos conocer a Dios la forma en la que yo conozco a Dios es a través de la palabra ¿si? ¿cuántos leen la palabra? diariamente no mienta ahí dice ¿cuántos leen la palabra? amén diariamente y otros hacen amén como que tengo que contestar pero no quiero, verdad, ponerme en evidencia si no lo ha hecho diariamente empiece hoy nunca es tarde, amén, amén denle un aplauso al Señor todos los días cuentan le decía que tenemos que aprender a conocer al Señor por medio de la palabra y la Biblia habla de un Dios, por ejemplo, yo se lo voy a mencionar a grandes rasgos porque no me puedo quedar ahí la Biblia me presenta a Jehová, a mi Dios como el Señor de los ejércitos me presenta a un Dios guerrero pero también me presenta y habla del Señor que Él es Jehová Jiré que Él es mi proveedor también la palabra habla de que Él es Jehová Shalom que Él es Dios de paz ¿si? amén también la Biblia me habla de que Él es Jehová Elohim el Dios que está en control mire y hay otros, hay otros más ¿por qué le estoy diciendo esto? porque la experiencia, el mover de la alabanza tiene que ver con cuánto yo conozco a mi Dios porque cuando yo lo estoy alabando cuando yo estoy exaltando su nombre cuando yo estoy hablando bien de mi Dios Él se va a manifestar por eso esto es una relación yo le hablo y Él se muestra yo le llamo y Él viene yo toco la puerta y Él abre ¿si? yo lo busco y Él se esconde ¿no verdad? yo lo busco y Él se deja ver yo lo llamo y Él me responde yo le pido y Él me responde en la alabanza hay un poder maravilloso de la manifestación de Dios Él se manifiesta como Padre, como Dios se manifiesta con poder sobre nuestras vidas Él no puede negar lo que Él es ¿si? Él no puede negar lo que Él es y se va a manifestar con lo que Él es mire lo que dice Hechos 10, 38 como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo voy a repetir como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo que bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo este fue el mover de Jesús en la tierra Él vino a hacer el bien Él vino a sanar Él vino a liberar Él vino a restaurar entonces cuando yo le alabo Él se va a mostrar como Él es cuando yo alabo y estoy en circunstancia y estoy necesitando sanidad o estoy necesitando liberación si Jesús anduvo así en la tierra en este momento no ha cambiado porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre y lo que hizo antes lo hará ahora también por mí amén Él se muestra en Éxodo 15, 26 dice si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador porque yo soy Jehová tu sanador decía el salmista David en el Salmo 103, 2 bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios porque Él es el que perdona todos mis pecados y sana todas mis dolencias en la alabanza hay un momento propicio para que usted clame a Dios por su sanidad y cuando hablo de sanidad puede ser física pero también puede ser su alma mire hay personas que están enfermas de estrés angustiados hay otros que están enfermos sexualmente están atados por el pecado hay otros que están enfermos financieramente siempre están pensando cómo voy a pagar tengo que pagar no puedo dejar esto porque hay que hacer esto puede ser tu alma la que necesite sanidad puede ser tu cuerpo pero cuando tú alabas hay un poder que se devuelve y puedes experimentar libertad puedes experimentar sanidad cuando invocas su nombre amén amén usted solo necesita apropiarse de las promesas por eso ocupo conocer porque cuando yo conozco yo le alabo apropiado de la promesa no solamente llego ahí dicen Señor dicen que tú eres bueno 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 no yo conozco la palabra yo conozco la promesa y yo le digo y yo le digo tú eres Jehová Rafa tú eres mi sanador tú me puedes sanar yo no voy a vivir en enfermedad no quiero Señor vivir en enfermedad porque si ando en enfermedad no podré servirte adecuadamente así es que yo reclamo mi sanidad usted sabe yo hago oraciones y alabanzas preventivas preventivas ¿cómo hago eso? yo me pongo a hablar con Dios y normalmente cuando me estoy arreglando yo estoy Señor gracias por mi pelo gracias por mis pies porque aunque a veces me duelen yo sé que tú tienes control de todo mi organismo y tú me harás caminar firme voy a poder trabajar voy a poder servir y estos pies no me impedirán servirte gracias Señor por mi cuerpo yo no sé cómo está mi cuerpo ahí adentro no sé cómo está el aparato digestivo no sé cómo están las cuerdas vocales que uso tanto pero yo oro por adelantado y yo digo tú eres mi sanador y yo doy gracias por mi sanidad también se vale pero yo quiero que usted tenga claro que cuando su cuerpo está quebrantado no salga corriendo donde el médico primero salga corriendo donde Jehová Rafa donde Jehová tu sanador abra su boca y diga si tú lo hiciste con mi hermana tú lo puedes hacer conmigo si tú lo hiciste antes y dijiste que tú eres nuestro sanador y tú andabas por ahí sanando y liberando también lo puedes hacer conmigo porque mi Dios es tan actual ahora es el mismo no cambia amén la verdad de su palabra no cambia yo creo en un Dios sanador yo creo en un Dios sanador cuando alabamos el poder de la alabanza y la manifestación de Dios sobre su vida sobre su circunstancia tiene que estar enfocada en el poder de la cruz porque todo comenzó ahí ese es el principio de su vida no fue cuando usted nació naturalmente solamente sino cuando usted nació espiritualmente el principio de nuestra vida es la cruz el poder de nuestra vida está en la cruz por eso cuando alabamos necesitamos recordar la cruz necesitamos ver a Jesús ahí que padeció que sufrió y dice la palabra bien lo dicen Isaías Isaías 53 3 el 4 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados ahí donde usted está yo no sé si usted necesita sanidad pero yo quiero pedirle que incline su rostro pídale al Espíritu Santo ahora y dígale Señor tú eres Jehová poderoso tú eres Dios de milagros tú quieres el bien para mí tus planes son de paz son de amor y son de bien tú quieres mi sanidad hoy te alabo y yo creo que tú estás conmigo y que quieres la sanidad y yo peleo por ella tú peleas por ella pero yo creo la promesa vamos ahora al Señor y dile yo creo esa promesa si necesitas sanidad si es tu alma la que está herida si es tu alma la que está abatida clama para que Él se manifieste clama para que Él se manifieste esta es tu batalla esta es tu circunstancia clama para que el Señor se manifieste Señor interven con poder interven con poder Señor yo creo que tú tú puedes sanar Señor que tú eres propicio a nuestra necesidad dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2 24 el mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros muertos al pecado vivamos para la justicia en Mateo también dice que el Señor llevó nuestras enfermedades y yo lo que quiero que usted entienda del poder de alabar a Dios es que esto no es un ritual no es un ritual donde usted pone la música o empieza a cantar alguna canción el poder no está en la música el poder está en el Dios el poder no está en la mecánica de alabanza el poder está en la persona de Jesús el Salmo 32 7 dice tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás tú puedes ser sanado y liberado mientras adoras mientras alabas usted puede imaginar su vida rodeado de cánticos de liberación Espíritu de Dios aquí hay una atmósfera de libertad yo lo creo y oiré Señor el poder de tu presencia manifestarse oiremos buenas noticias oiremos Señor el milagro oiremos el testimonio hoy quiero animarte y decirte si tu alma necesita sanidad sólo clama aquel que perdona los pecados porque la palabra de Dios dice que por el pecado es que viene todo lo demás si él es poderoso para perdonar nuestros pecados él es poderoso para sanar nuestro cuerpo amén y esto es algo maravilloso por eso les digo enfócate en la cruz enfócate en la cruz donde empezó todo Salmo 42 dice pacientemente espere a Jehová se inclinó a mí oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos el Señor tiene poder para sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas yo quiero que me miren míreme puede ser que usted hoy en su camino como creyente usted está bien pero hay días que son difíciles las épocas a veces cambian verdad y cuando las épocas cambian necesitamos estar listos necesito conocer al Dios que todo lo puede y mi boca tiene que estar en continua alabanza mi corazón tiene que estar en continua rendición porque todos los días trae su propio afán dice la palabra alguien puede percibir que Dios nos está llamando adorarle y alabarle más hemos dejado muchas prácticas que son poderosas y las hemos cambiado por Netflix las hemos cambiado por otras cosas las hemos cambiado por las novedades de entretenimiento que hay ahora yo quiero animar la iglesia yo puedo sentir yo puedo percibir al Espíritu de Dios llamándonos adorarle y que aquello que no ha pasado en su vida por mucho tiempo quien quita que pase después de que usted empiece a levantar un altar de adoración otra vez un altar de alabanza otra vez mire esto no es algo que me pasó a mí ni tampoco a nadie que yo conozco esto lo leí pero yo se lo quiero compartir decía el escritor del libro que estaba ojeando leyendo que conocía esta pareja que estaban no podían tener hijos y que años de años invirtiendo en tratamientos y médicos y que fue guiado el pastor por el Espíritu Santo a decirle entren en un tiempo de alabanza de 24 horas de 24 horas durante un mes entren en un tiempo de adoración de alabanza continua finalmente cuenta esta historia que esta pareja después de ese tiempo pudieron concebir yo creo que algo puede pasar sobrenatural en tu vida si empezamos a cambiar nuestro estilo nuestros hábitos como creyentes cuantos creen que si se puede está hablando Dios a tu vida número tres para terminar cortito la alabanza tiene otro beneficio y es que desata milagros desata la providencia la provisión divina de Dios y vamos a ir a un pasaje que usted ya conoce está en Hechos 16 pero vamos a mencionarlo porque es que también es rico en detalles pero voy a ir la historia está del 16 al 40 Hechos 16 del 16 al 40 voy a leer el 25 a eso de la medianoche vamos a hablar de Pablo y Silas yo sé que ustedes la conocen pero a mí me encanta dice a eso de medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos ok estaban en la cárcel habían sido encerrados por predicar la palabra se enojaron contra ellos los metieron a la cárcel y no sólo los metieron a la cárcel dicen que les pusieron unos grilletes grilletes les pusieron unos grilletes y los tiraron en un calabozo y a eso de medianoche Pablo y Silas empezaron a cantar himnos a Dios y los otros presos escuchaban de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos al instante se abrieron todas las puertas y los presos se le soltaron las cadenas el carcelero se despertó y al ver las puertas abiertas de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse ¿por qué? porque lo iban a culpar porque pasaba que los presos se habían escapado pensaba perdón que los presos se habían escapado pero Pablo le gritó no hagas no te hagas ningún daño todos estamos aquí este milagro que sucedió ahí en la cárcel es que este no era sólo el milagro escúcheme bien el milagro no era sólo este que la cárcel se abrió y que se le soltaron las cadenas el milagro viene después otro milagro en el pasaje esta cadena de milagros empezó con un canto de alabanza empezó con una entonación de adoración mire yo le aseguro yo podría decir yo podría decir vamos a ver si 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 me ayudas si no it's ok pero posiblemente Pablo no empezó a decir ahí Jehová es mi guerrero pero que aquel canto de alabanza fue un canto de tú eres mi Dios y lo que me pasa en esta cárcel tú sabrás por qué pero el Señor tenía un propósito más allá que el milagro fuera mayor que el milagro fuera más grande sabe que me impresiona lo encerraron le pusieron grilletes pero se les olvidó taparle la boca y con esa boca alabaron con esa boca exaltaron el nombre de Dios y de ahí se desató el milagro cuántos tienen boca aquí cuántos tienen fe cuántos tienen un Dios grande sabe que pasó en esa cárcel se manifestó el Dios todopoderoso y para que usted entienda por qué el milagro fue mayor a través de esa liberación de que Pablo pudo el carcelero pudo ver eso que estaba aconteciendo ahí ese hombre se entregó a Cristo ese carcelero se entregó a Cristo pero no sólo él dice la palabra que él y su casa conocieron al Señor yo quiero animarle y decirle usted necesita que su familia conozca a Cristo alabe y adore para que esas cárceles empiecen a abrirse para que esos grilletes empiecen a soltarse aquello que empezó por un milagro que podía verse físico terminó en un milagro de salvación aquel milagro tenía propósito diga conmigo propósito los milagros son las intervenciones escuchábamos al pastor hace unos días enseñando de esto es una intervención poderosa de Dios de lo sobrenatural sobre lo natural y hay batallas que no se pueden pelear con las cosas carnales con las cosas naturales solamente se van a lograr con las espirituales y la alabanza es un arma espiritual necesitamos fluir en esto iglesia yo en mi corazón creo que el pueblo de Dios está en el peligro de desviarse nos hemos desviado un poco y hemos usado muchas tácticas naturales hemos usado este nos estamos dejando llevar con la corriente del mundo no nos amoldemos a este mundo no soltemos lo que verdaderamente es poder la alabanza desata milagros y la intervención divina de Dios el cántico que hizo Moisés en Éxodo 15 fue un cántico de victoria fue un cántico poderoso alguien sabía que Moisés era fue el primer salmista que Moisés fue el primer director musical porque así que después de que el pueblo cruzó ese mar dice la palabra que él entonó un cántico de victoria y en su cántico de victoria empezó a enumerar todos los milagros anótelo ahí Éxodo 15 empezó a entonar todos los milagros que Dios se había hecho como abrió el mar como hundió a cada carro a cada caballo a cada jinete debajo de las aguas para defender a su pueblo y por último póngase de pie el salmo 9 1 dice así quiero alabar al Señor con todo mi corazón por todas sus maravillas quiero alabar a mi Dios con todo mi corazón cantar contar decir todas sus maravillas quien es como el lo en lo con todo es así mejor